Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo y para eso, y para eso es un enemigo Solo le pido que comprenda que aunque se que lo intenta, lo único que vamos a tener será un tormenta Si sigue en reprimenda, pa' que lo entienda, nuestro cariño de niño chiquito está sobre una cuerda Y ya lo ves, todo está al revés, lo único que yo he querido es que estemos...